Si empezamos otro video nosotros por acá Seguimos en la sobrevivencia Acá hay una gran platanera Cuidado Katy Katy cuéntanos que ha sido de su experiencia por acá Un pueblo de gusanos Un pueblo de gusanos Bien calidad Hay con nervios porque Pensamos que la vista nos iba a matar pero no Ya que no? No Pero vayamos a la ciudad Ya está maduro Lo que hay que buscar es como así Me imagino aquí como hay plátano Hay hierbas también Vamos a buscar más plátanos Vamos a ir a buscar hierbas también No, ya no tiene ya Como ya maduro ya Allá está allá y más miren Hasta allá Aquí va a botar Jorge también Va a botar Jorge también Va a botar Jorge también Va a botar Jorge? Ahí el pájaro lo picó Y que? No me va a llevar esto Ah es que lo que pasa es que ya De arriba si está masasón Ve? Ya está asado eso es Ya se lo asaron Katy Si? Ya uno eh? Vamos a buscar Bueno vamos a buscar pa Ahí hay más miren mucha Si Vamos a buscar este como se llama? Quilete Quilete Yerba Yerba Mora Yerba Mora Yerba Mora Yerba Mora Yerba Mora Yerba Mora Pero vamos a guardarlo Todo lo que se le grabó Que le vamos a bajar Ahí lo gonna traigo Porque la suffering Ahí hay mas Ahí hay Ahí hay mas ¿Era tan tiernita? ¿Era tan mas tierna que esa? Uy, uy, oya Quiero dejar el patán Yerba Mora Ahorita lo necesitamos Si pe Venga un ratón que colgáis? y más hierba eso está bien tiernita bien tiernita para un caldazo ahí está las fotos ya encontraron también vamos a ver ¿qué encontraste Jorgans? otra motona hola gran que gran bendición hierrita mira que rico hoy vamos a comer hierba esta es bien tierna ahí otra vez ahí hay paria mira ahí otra vez tiernita están bien tierna corta los Jorgans corta los tiernos corto y una vez aquí y una vez aquí grande que yo trae si yo trae mira mira con eso ya que casi vamos gustando hola gran miren amigos por donde ando buscando comida a ver que encontramos hierba ya sea plátano lo que sea si la hierba es bien rica dale Jorgans vas a seguir buscando si vamos a seguir bueno entonces ya terminamos ya ya cuánto que echamos un montón un montón un montón un montón la Gatti como anda con su con su cuenta de arriba con su cuenta de arriba no sé cómo le llaman eso comida me queda bien bonita ay a mi vida si ah si ay ok que mucho dije yo ala gran bueno vamos así nosotros vean amigos vamos a buscar hierba y ya encontramos buscamos plátano encontramos también hay un plátano la salida no encontraba hay más hierba ay dios como que nos abundó la hierba aquí queríamos venir pero de cada rato nos estaba esperando y nosotros nunca se venía a usted le gusta la hierba o no a mi si con sopa calidad que hay hay más hierba ahí viene la luca ay está bien está bien tiernito a usted para hacerla así sudadita sale rica con tomate y cebolla pero como aquí lo vamos a comer a como calle ¿verdad que sí? acá bueno entonces amigos así es como nosotros estamos por acá en una gran como selva una platanera también porque pasamos lugares muy muy feos ¿verdad? y ahí está Lupe Lupe ¿cómo se la está pasando? cuéntenos ahí pues la verdad es que es una experiencia inolvidable y a la vez este de mucho de mucha creatividad porque uno se la tiene que ingeniar ¿verdad? como sea buscar que comer si no se queda uno con una gran hambre y puede ser que le haga mal a uno ¿verdad? la verdad es que hemos pasado puntos y momentos muy críticos pero aquí vamos sobresaliendo juntos ¿verdad? no quedarnos ninguno y eso es lo mejor que todos vamos no nos vamos quedando porque a veces toca quedarse uno y la verdad que así es muy crítico y pinoso en cambio aquí vamos todos todavía y vamos a seguir eso entonces nuestro recorrido amigos no paran yo creo que ya las chicas ya están cansadas no están cansadas ¿por qué estás para te jorgar? no 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 jorgar si jorgar si jorgar si jorgar como estás contanos ahí pues bien mira vos este son momentos que realmente que uno es duro vamos sobrevivir así sin nada solo con mira solo cuidado ahí cuidado ahí ya se cayó ya se cayó hola Kati cuidado Kati cuidado Kati ya se cayó de una manera excepcional de espaldas extraordinaria ya caía esta es una aventura cuidado ya se cayó oye a ti me echa cuidado echámosla ya me echa ya me echa me echa yo le voy a dejar algo para que no se despegue ajá ayayay un pescado un pescado un pescado un pescado un pescado miren ahí está bien vámonos pues pues entonces seguimos nosotros por acá a ver Kati vamos a pasar con Kati cuál fue su experiencia por acá eh quién no se le va a olvidar cuál fue su recuerdo muy grande ahorita que me iba a caer ahí mi espalda que me fue el pie pero esta vez fue bonito porque nos metimos en la montaña y hay unos pejecitos negros ajá hay que ahorrarlos para ir a pescar exacto y pues sí y me gustó bastante y ahorita andamos como más al aire libre y aquí si no tenemos que ingeniar para buscar conmigo si a tantas eso me gusta y está divertido ahorita está divertido creo que sí todo lo que me estamos sacrificando eso yo a cada rato me ando sacando la bota para sacarme el agua y ahorita voy otra vez jajaja mira si güey con las botas como pesan como pesan con agua si bien exacto pero descansa porque tiene miedo que me vaya a lastimar el pie ajá si bueno entonces por acá viene el Jorge Jorge como como estás todo bien todo bien ahí luchando para ver que encontramos para comer mira vos porque si uno no no lucha no encuentra nada sí sí saber sacar las garras de donde las tenga uno ajá para sobrevivir así como en tiempos de guerra exacto sí eso así y ahora bueno entonces así es como Jorge cansado ah que veo sin zapatos ¡No! Digo que ha de quemar la arena cayente. ¿Quema pues? ¡Corre por ahí! ¡Está buscando el agua! ¡Llega arriba! ¿Cómo? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Ya se encanzaron? Todos se pesan la caja con cocos. Lo bueno que encontramos es que comer. Porque hay lugares donde no se encuentra nada. Nadita. Solo árboles pero sin alimentos. Entonces ahorita llevamos cocos, llevamos pescado, hierbas, plátanos. Y ya tenemos para sobrevivir ahí en el monte. Seguir buscando más, ¿verdad? A ver qué más encontramos. Sí. ¿Y cómo se la están pasando ustedes? A mi mi primera experiencia de grabar así porque nunca había salido a experimentar una sobrevivencia así en lo sólido entre los bosques, entre las plataneras, entre el monte, entre el río, porque también se cruza el río, ¿verdad? Para llegar a los lugares que no quieren. Sí. Bueno, entonces seguimos nosotros porque... ¿Si no? Bueno, es que hay agua, mamá. Miren a Katy cómo está. Ay, cómo me gusta el agua. Pero es que cada vez que encuentro una poza me tiro al agua. A mí cómo me gusta. Yo creo que iba a ser sirena. Todo va a dar la cola nada más. Ok, entonces vamos a ver qué encontramos más. Ahí viene Jorge. Dale Jorge. Disculpe, le vamos a estar al agua a Katy. Sí, entonces siempre disculpe. Dale Jorge. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Mirá, Oscar. Puesto. Ajá. ¿Pesa esto? Sí, con el coco, el agua. Todo. Ajá. Y lo bueno de esta experiencia es que encontramos agua. Ajá. Y si no fuera peor, porque hay lugares en los que no hay nada de agua. Todo es seco, seco, seco. Seco, seco, seco. Ajá. Ya no se encuentra nada ni hierbas. De lo muy seco que es, no se encuentra nada. Hay que encontrar este agua para para bañarte. Ajá. Ajá. Y así como que se va a quitar el calor humo, ¿verdad Katy? Por el agua va. Sí. Ajá. O sea, es una gran ventaja, ¿verdad? Sí, es una gran ventaja. Encontrar agua. Ajá. Uno se moja. Es que... Entonces el cuerpo se regresa un poquito más. Y ya le dan alientos a uno para seguir. Sí, pues. No, sería peor. Venimos a salir a otro lado. Ajá. ¿Este se puede olvidar? Sí. Mira, hay un pelo de mango. ¿Verdad? Ah, ayuda hay que volcar mango. Vamos a ver si encontramos mango. ¿Dónde? Para llevarlas, ni siquiera con la onda. ¿Verdad? ¿Verdad? Ajá. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver, ahí está el pelo de mango. A ver si hay. Ya digo que sí. Oye, oye, vamos a pararnos para descansar un poquito. ¿Ya te cansaste? Vamos a jalar un poquito de agua. Tomen agua, ya hay agua. No, pero cansa. Lo que pasa es que sí pesa. ¿Puedes? Sí. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Dónde hubieran acechado todo? Sí, tenemos para. Para ir a pescar. El anzuelo. No, ahí viene. Esa es la otra punta. Ahí. Sí, creo yo. No, se cayó el anzuelo. Ajá. 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 Miren lo que llevamos nosotros aquí ya. Llevamos hierbas, plátano, coco. Dios. Plátanos y coco. ¿Se les cayó? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a querer? Para vender va. Para vender va. Para vender. ¿Y cómo lo van a hacer la hierbita, eh? En sudado o algo? En caldo. En caldo. Ajá. En caldo le echamos agua y... Y la salita lo natural va. Y la salita. Dicen plátanos. Listo. Llevamos plátanos arriba y le echamos carlanta. Bueno, entonces, amigos. Ya con este video nos despedimos nosotros. ¿Vamos a botar mangos ahorita? Vamos a ir a botar un par de mangos y... A ver si encontramos, ¿verdad? Ah, sí. Ahí está el caos también. Mmm. Qué buena. Vamos a ver si botamos ahorita. Bueno, entonces, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Ahorita los chicos ya están intentando bajar los mangos. Acabas de encontrar un... Un ramillete, dicen eso. Ajá. ¿Cómo le llaman eso? Ramillete. 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 Como se ha prendido de una ramita, se ha prendido uno, se ha prendido otro, y de este lado otro, otro. Entonces es una ramilleta. Si le pegan al... Al centro de la ramita, se vienen todos los bajos. Ajá. Y eso están intentando hacer... Pegarle al ramillete para botar los caras. Gracias. Mira ahí, es casi le pegaba. Es que ya han pasado cerca, pero no le logran, no lo logran botar. Por ahí lo va a botar. Cuando menos sientan en la cabeza, les va a caer. No, hoy no le vas a regresar a la piedra. Otra vez va, cham. Uy. Ya casi. Los tocó. Ya casi. Ay, mierda. Otra. El chamo ha intentado ya. O sea, los toca, pero no se quieren venir, vean. Ya. Está bien. Se rompió. Se rompió la onda, Jorge. Y así ya no funciona. No, no. No, porque la remienda tal vez se le vuelve a reventar. Sería intentarlo, va. Ajá. A ver qué tal. Ahí va el chamo otra vez. Chamo había pasado cerquita, eh. Como que tiene un poquito más de pulso. Ahí va. Y la fuerza que tiene. Ah, tal vez va. Sí. Uy. Vamos a ver otra vez. Vamos, chamo. Tú puedes. Tú puedes, Lipe. Otro intento. Ay. Con puso la onda. Jorge. Cuando... Vamos a continuar cuando ya vayamos, digo yo. O cuando ya estén abajo los mangos, porque no quieren caer. Ahí luego vamos a continuar con nuestro video. Bueno, entonces ahí viene chamo, perate chamo. Cuidado. Ay. Me picó un animal en mi pie. Entre la boca. Sí, hombre. Sí, hombre. Qué pesa, perate chamo. Que este teléfono está loquis. Y se sale, va. Cuidado atrás, cuidado atrás. Ahora me voy a tirar por aquí. Sí, por ahí. Ahí viene. Ajá. Sí, ahí va para otro lado. Bueno. Uff. Los cocos son los que más pesan. Es los que más pesan. Sí. Queda ahí. Cuidado atrás. Cuidado atrás. Allá, digo yo. Bueno, ¿dónde es? Aquí va. Dele. Ahí está, mamá. Ahorita aquí va. Aquellas que están ahí. Aquí no son muchas. Pero ahí hay gente esperando. Es otras personas que están ahí. Es porque hay un niño. Esos no son los patrojos. Ahí viene. Ahí va chamo. Ay. En lo que viene mejor vamos a pescar, digo yo. Ajá. ¿Verdad? Sí. Bueno, ahí van a bajar. Van a bajar. Ahí está. Ahí está. Tú, mamá. ¿Vamos a pesa o sea? Sí. ¿Vas a pesa o sea? 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 Esperar porque... Voy a poner eso ahí porque... Porque no hay nadie, mira. Aquí era el punto de reunión. Ajá. Aquí era el punto de reunión y no hay nadie. Sí. Vamos a esperar a ver qué tal que nos fuimos. Si no, empezamos a preparar nuestro caldo. Sí, podría ser.